Bueno, seguimos señores Seguimos aquí con más del contenido de este programa En noticias Cuántas cosas señores En este espacio En noticias que como cada día pues tiene Mucha, pero mucha cosa Que decir La oposición está pidiendo a la justicia Que investigue A Gonzalo Castillo Por esto del informe Que él habría firmado Contratos Que no están del todo claros Está pidiendo la oposición que se investigue A Gonzalo Castillo Que se investigue para ver El por qué se firmaron esos contratos Y Esa oposición A Gonzalo Castillo Que está pidiendo que se investigue Que se investiguen esos contratos de préstamo Que fueron firmados Pues Le está pidiendo A Gonzalo Castillo A Gonzalo Castillo Que sea El mismo que pida que se investigue Y no Que sea la oposición Que esté firme Pidiendo que se investigue En la justicia Esto de los contratos Que firmó Gonzalo Castillo En esas denuncias De Alicia Ortega Queda automáticamente Descalificado Gonzalo Castillo Como presidente O como candidato A presidente de la república Esa es la realidad Eso es grave Eso solo se ve En este país No solamente En el ministerio de la república Sino también vimos Durante el proceso convencional Todo ese despliegue De recursos De otros ministerios Para apoyar A un candidato Del gobierno Y podíamos perfectamente Ver La posibilidad Que entiendo yo Que es factible Para aperturar Un proceso En principio De interpelación A la Cámara de Diputados Sin lugar a dudas Podríamos Ponderar esa posibilidad Sobre todo Desde el ámbito Del bloque opositor Sino que La Junta Central Electoral Que conoce su caso Tampoco se expresa Y el pueblo Se está desesperando Yo quisiera Que pusieran la mira En lo que está pasando En América Latina Bueno Gonzalo Castillo Está Pues muy Zarandeado Después que salió Ese informe De Alicia Ortega ¿Por qué? Porque es que Cuando se dice Algo de un funcionario Algo Que prácticamente Se Se sabe Y se ha visto Por muchas partes Pues Lo ideal Es que se investigue Pero lo raro es Que con todo ese Cándalo De los contratos Y todo lo que dijo Alicia en el programa Y lo que dicen Diputados De la oposición Los diputados Del gobierno Ni se enteraron De que eso Estaba pasando Eso de recursos Del estado Eso Eso es un ruidito Innecesario Ciertamente Ciertamente El señor El ex Presidente Perdió Un proceso interno En su momento Lo hicieron Pero hasta Donde yo tengo Entendido Ninguno de ellos Presentó una prueba Contundente Y fehaciente Fueron Por lo que vi Y escuché Fueron declaraciones Nada más Bueno El senador Charlie Mariotti No estaba aquí En el país Estaba fuera Del país Parece No se enteró Nada de eso Y eso es la cosa Que uno ve Que están sucediendo En el país Y que uno se pregunta Que hasta cuándo Vamos a estar Los dominicanos Viendo que No se está Ejerciendo Que no se está Ejerciendo Del todo La labor Del legislador Que los legisladores No están Legislando No están Legislando Nada Están haciendo Las cosas Como ellos quieran Pero no No están Legislando Y cuidando La república Dominicana Como se debe Cuidar Esa situación Se está dando Y se va Seguir dando Porque El interés Del legislador Aquí No es Legislar Sino cuidar A los de su partido Y eso es lo que Están haciendo Los Congresistas Del PLD Cuidar Su candidato No es L T Gracias por ver el video.